Mucha atención televidentes de su canal CNC de Telor Producciones, que hace poco se presentó un hecho de alteración de orden público en el municipio. Todo a la altura del barrio Rojas, al respaldo del San Antonio Central, unidades del 710 eran presentes en este sitio. Especialmente realizaron la inspección y posterior levantamiento de dos cabezas romanas, pertenecientes presuntamente a dos hombres, atacados uno de ellos con arma blanca y otro atacado con arma blanca y a disparos. Esta es una noticia en desarrollo de su canal CNC de Telor Producciones.